Vamos a hacer historia, sí, porque esta entrevista, me están pasando el dato, se pospuso como un año, yo sentí que era como un mes. Ella iba a venir y no pudo porque surgió, pues, una emergencia, porque la vida, así es, la vida misma. Pero está con nosotros una de mis personas favoritas de los medios de comunicación, porque ella es periodista, es conductor, es una de las mejores comunicadoras. ¡Está con nosotros, Maka Carriado! ¡Bienvenida, Maka! ¡Maka, se nos hizo! Sí, por fin, tú eres una de mis personas favoritas en general, lo tengo que decir, y ustedes también, ustedes también. Oye, desde noviembre de 2022 era la vez que te invitamos aquí a la caminata. Hace como un mes. Hace un mes fue, no? Y yo, sí, sí, hace como un mes en el 2022, Tania. Pero muy contenta de estar aquí, que la verdad, como te decía, que solo por ustedes salgo a estas horas en un martes, y lo hago muy feliz, la verdad. Y cuando no me ven aquí, los escucho siempre. ¡Ay, gracias! Solo más bien, no por nosotros, no te hagas. ¿Están nerviosos? Sí, la verdad es que sí, porque sí, siento que impones, Maka. ¿Tú crees? Sí. Tienes personalidad fuerte, sí. Pero yo solo estoy aquí, con amigos. No, yo sé, pero eres bien linda y todo. Pero sí, como que sí tienes personalidad fuerte. Sí, bueno, pues por lo menos algo fuerte. O sea, ya con una cosa fuerte, por lo menos. Oye, pero en realidad, quien te tiene aquí es la más draga, solo las más. Ya sé. O sea, está bien padre, ya se va a estrenar la temporada. ¿Qué vamos a esperar? Está padrísimo, porque les tengo que decir que tengo un poco de miedo, porque hoy me hablaron para decirme qué puedo y no puedo decir por qué. Ah, caray. De la más draga yo siempre digo lo que no se puede decir, lo que no se puede decir. O sea, Adela y yo en el programa de la mañana siempre spoileamos, porque como que lo contamos ahí. Pero lo que sí puedo decir, sí, como dos tías nos ponemos a decir lo que no debemos. Pero se estrena el 19 de marzo. Perfecto. Es una temporada, pues, bien chida, la neta, porque están las mejores dragas que puede haber. La mayoría han pasado por alguna temporada de la más draga y algunas otras, ¿no? Como Velveteen, por ejemplo, se había escapado siempre de la más draga, nunca había estado y ahora ya encontró ahí su lugar. No sé si va a haber secretas o no. Cada temporada hay como, pues, estas secretas que, como su nombre lo dice, son secretas. Ah, claro, claro. Este, no sé si va a haber, pero, pues, es como que van todas las estrellas del drag mexicano, incluso internacional, y todos los conductores de las temporadas, pues, nos juntamos para hacer el programa. Entonces, está Lorena Herrera, que se me hace increíble estar. Es una de las personas más divertidas que conozco, Lorena Herrera. Carlita Díaz también. Carlita Díaz está. Roberto Carlo está también. Vanessa Claudio. Vanessa Claudio. Y Marisol González. Oye, entonces, ¿les vamos a poder ver interactuando como conductores? Esa es una de las cosas que me dijeron. ¿Ese viene en el dance? No, o sea, puede, no, puede ser que sí, puede ser que no. ¡Ay, ok, ok! Lo cierto es que estamos todos en la temporada. Ok, ok. No les puedo decir cómo. Algo que me gustó mucho, que tienes tú, es que eres muy auténtica y te valió que de pronto la gente te dijera, ay, es que el brilloteo y esas cosas. Y que tú fuiste fiel a tu estilo en cuanto al tema de vestuario. O sea, tienes tu onda, tienes tu estilo, tú lo defendiste a capa y espada y está muy cool eso. Porque de pronto como que solemos dejarnos ir con ahí, ya sabes, con el flow y nos traicionamos a nosotros mismos y tú fuiste muy auténtica. Pues sí, la neta es que sí, mira, ni cuando estaba en hoy, ¿no? O sea, pensé nunca en cambiar mi estilo, ¿no? Claro. O sea, no me pasó ni por la mente, no lo haría por nada ni por nadie. Si algún proyecto me pidiera cambiar algo, pues no lo haría. Simplemente, o sea, no haría ese proyecto, no me veo ahí, este, pues qué falsedad, ¿no? En tacones y en vestido, qué incomodidad, este, pues sí, he tenido como siempre esta apertura de hacer lo que quiera, ¿no? Si salir rapada un día, este, o con el pelo decolorado o lo que sea, pues no lo voy a hacer por algo, prefiero llevar mi estilo, ¿no? Mi personalidad y quien quiera que lo tome. Y por suerte, ha funcionado hasta ahorita un poco, ¿no? Oye, justamente ahora que mencionas el tenor que tuviste en el programa hoy, que creo que siempre le haces, Fran. ¡En hoy! Bueno, es que así era en ese entonces. Porque hoy lo haces, lo haces tú. Yo ya no, pero tú sí. Yo nunca lo hice. Nunca. Siempre me dijo, lo haces tú y yo. Porque no quieres, porque hoy lo haces tú. Yo estoy en la competencia. ¿Estás en Mega la Alegría? No, en Azteca. Yo dije, es que como son 52, igual no nos hemos dado cuenta. Ya, es que luego dice que somos un buen ahí. Sí, 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 sí. Pero me parece que fue un momento decisivo en tu carrera, ¿no? Te empezó a conocer muchísima más gente de la que ya te conocía. ¿En algún momento pasó tal vez por tu mente sí cambiar tu estilo? Pues no, la verdad no. O sea, sí, obviamente yo antes estaba, pues estuve aquí haciendo un programa de coches, ¿no? Estaba en Autos y Más. Después estaba en Radio Fórmula con René Franco por años. Y es ahí cuando me llaman para entrar a hoy. Sí, o sea, yo me acuerdo. Es que hoy es un fenómeno, ¿no? O sea, de repente yo a la semana iba al súper y ya no era igual ir al súper, ¿no? Y además tiene una estética muy específica el programa, ¿no? Que tú teniendo un estilo tan particular, tu sello particular. Pues como que ahí brincaba, por lo menos. O sea, podría ser que te cayera bien o mal, pero de todos modos sabías que ahí estaba. Me pasó eso y obviamente fue lo que cambió todo. Y a hoy me llevaron porque el productor de ese entonces, Reinaldo López, escuchaba la taquilla, por ejemplo. Entonces cuando se lo dieron, me busca y yo inicialmente iba a ir creo que solo los viernes. Y pues después ya dijeron, no, 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 ya diario. Y ya dejo radio, no dejo la taquilla y me voy a unos buenos añitos. Muy divertidos. ¿Cuántos años estuviste? Como dos y cachito. O sea, sí. Sí, la verdad, sí fue un rato. Me divertí muchísimo, ¿eh? La verdad, yo me acuerdo. Y Tania puede decir si a ella le pasó lo mismo. O sea, a mí me decían, híjole, pues a ver cómo te va, porque la envié. O sea, yo decía, pues a dónde me metí. O sea, ¿qué les parqué me van a hacer, no? Pero como general, los programas matutinos tienen ese rumorcito de no, no manches. Oye, no te van a dejar pasar el desastre. No sabes cómo te va a tratar este Andrea. O no sabes cómo te va a tratar no sé quién. Y son súper buenas ondas. Te van a meter en pie. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo que de repente a Natalia y a mí no nos metían en algo. Oye, Andrea decía, oigan, aquí están Natalia y Mac, métanla, ¿no? Fue, la verdad es que fueron unos años padrísimos en donde encontré amigos que hasta hoy quiero muchísimo y que frecuento. Y me la pasé increíble. Y Martita Figueroa, que siempre hablamos, siempre comadreamos ahí de ti. La verdad es que toda esa banda es padrísima y era muy divertida al aire y fuera del aire. Claro, es que fuera del aire está el verdadero de Zaynán estusmeando. Sí, sí, sí. La verdad. Ahí sí, sin censura. De cuates, de cuates. Pero se viene algo muy especial para ti, Maca. Porque, ah, ya vi una cajita mágica. Es correcto. Vamos con esta sección que se llama... Una sección que, como su nombre lo indica, consiste en un cofre lleno de preguntas. Súper trascendentales. Tú lo has dicho, Maca. Perfecto. Con nosotros, Maca Carriedo. ¡Yeah! Qué emoción. Hace mucho nadie se emocionaba así. Ay, ¿cómo crees? No, nos alegra tu presencia. Somos fans. Ay, guau. Empezamos trascendentales. El año pasado fuiste nota al llamar idiotas a quienes se peleaban por la casa de los famosos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ahora que, pues, ha pasado un poco el tiempo, hemos reflexionado. Pues que voy a hacer lo mismo con los que se peleen en esta temporada. O sea, ojo. O sea, ¿te referías al público que afuera se peleaba? Pero, a ver, considero también idiotas a los que en la mesa se pelean por defender a un político. Claro, claro. O sea, no los considero idiotas porque les interese el programa. No considero idiotas el programa. Lo veía, lo vimos todos. Pero había mucha gente peleándose seriamente por la casa de los famosos. Y era como, no, brodero. O sea, te puedes pelear por cosas un poquito más importantes. Trascendentales. Trascendentales. Como el cofre. Que muchas veces son hasta peleas entre amigos, familia. O sea, con quien más trato tienes. Y, pues, sí, esto a la razón no vale la pena. Estaban bien enojados que si el Team Infierno y cuál es el otro. Team Cielo. Y Team Cielo. Y era como, güey, ¿a quién le importa? En dos meses no se van a acordar y ya no se va a llevar el Team Infierno. Y, pues, sí pasó. Pregúntale. Dicho y hecho. Que ya no la mente uno. Hablando de eso, traigo aquí un papelito para que me firme esta área. Sí, sí, sí. Oye, y justamente viéndolo desde la óptica contraria. O sea, más como un talento, ¿entrarías tú a un proyecto de esta naturaleza? Jamás. Me daría muchísima ansiedad. O sea, me daría ansiedad como lo que está, saber qué está pasando en el mundo. Saber cómo está mi familia. Este, me metería como método de ahorro. Eso es lo único que he pensado. Así como, imagínate, ¿no? Dar tarjetazo. Este, los meses que esté. Pero no, para nada podría. O sea, quisiera ver mi celular. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo despertaron mis papás? ¿Cómo están mis sobrinos? Y, pues, sí disfruto ahorita mucho mi vida afuera. La verdad. Como cuando en Brasil lo sacaron del encierro porque justo ocurrió la pandemia, ¿se acuerdan? No. En Brasil estaba ocurriendo, el gran hermano, estaban haciendo esta versión ahí en Brasil. Y de pronto entran a la casa, ya saben, así como de Monster Sink. Con trajes y así de, oigan, pues afuera hay una pandemia. Entonces, esto se acaba y cada quien pasa su casa. ¡Qué tontería! Los deberían de haber dejado ahí. Sí, claro. O sea, más seguros es imposible. Sí, ya estaban cuarentenados. Pero es que imagínate cómo iban a trabajar. O sea, la producción también se la tenía que cuidar. Ah, sí, así es cierto. Los de producción, es verdad. Se están pidiendo un pequeño detalle. Un abrazo a los de producción que no salen. Sí, se nos salen. Ahí se graban. Sí, le sacamos una cámara y se graban. Como quieran. A ver si saben. Exacto. Maca, según tu opinión como público, además de ti, danos tu top 3 de conductores o conductoras de la más draga, que a ti te gusten mucho y te diviertan. De los que ya mencionamos, ¿quiénes serían tu top 3? O sea, les tengo que decir que... Va a meternos en c*** ahora sí. No, en c*** me voy a meter si digo que no he visto otra temporada de la más, que no sea la mía. Ok, ok. Pero... Entonces, número uno Maca. Exacto. Número dos. No, este... Lorena Herrera, porque fue la primera y es icónica y es súper querida por la comunidad. Vanessa Claudio, por lo mismo, este... y... Carlita, porque... pues porque quiero. Porque la quiero mucho. Sí, ya amo. Por eso, pero, la neta, no he visto esas temporadas. Ok. Ninguna. Ahí está. Para que no lo tomen ahí mal. Exacto. Ya quedé bien, así como yo no he visto nada. Exacto. Pero, güey, tampoco estoy diciendo soy mi favorita. O sea, estoy diciendo imparcial. No, te agradezco. Siguiente pregunta y dice así, de las ganadoras de la más draga, ¿cuál es tu favorita? Pues tiene que ser la que ganó en mi temporada. Claro. Que es la que... porque no sé quién... no, no es cierto, no. Este, Fifiesta. Ok. Fifiesta, pero aparte... Y además tiene un gran nombre. Sí. Fifi, me encanta. Fifiesta. Fifiesta. Entonces, yo me acuerdo que cuando ganó dije, pues es hora de que comience la Fifiesta. Qué gran frase. Sí, sí, más. Yo muy bien. Muy top. Este, no, pero ella, porque aparte es una draga súper completa, es acróbata, ¿no? Entonces, de pronto hacía unas cosas que estaba volando por los cielos y me parece muy, muy talentosa. O sea, en cada temporada, pues ellas hacen su vestuario, ¿no? Y todo lo que usan, pues viene de sus recursos. Entonces, lo que hacía ella, pues me encantó. Qué cool. Ay, Dios, me hay más preguntas. Sí, siguiente pregunta, súper trascendental. Y le puse puñetito el cofre. ¿Cuántas son? Son 50. Esta que además viene extra trascendental. ¿A qué celebridad te gustaría ver haciendo drag? Eso sí, nunca me lo había preguntado. ¿A qué celebridad? Este, pues no sé. Alguien que no lo haría así, pero para nada, porque lo considere casi un pecado. ¿Qué tal Esteban Arce? Pero no sé si cuenta como celebridad. O sea, solo no sé si cuenta como celebridad. Pero no estaría padrísimo Esteban Arce dragueado. Esteban Arce en los noventas. Dragueado y compañuelo verde. En el pozo. ¿Cómo se llamaba? No, de calabozo. En el calabozo. No, en el pozo. Está ahorita. No, no sé. ¡Ay! Perdón. ¿Qué nombre tendría el pozo de Arce? No, no sé. Luego pensamos en otro Esteban. Sí. Ay, pero sí debería darse la oportunidad. Sí. Que conozca. Que conozca. Libérate. Que no se asuste. De todos tus prejuicios. Y te empodere extrañamente. Tú ya dragueaste. Te he tenido la oportunidad. Yo nunca me he dragueado. Está una experiencia muy extraña, pero justamente esa sería la palabra que utilizaría. Como que sientes ahí cierto poder. Te quedaste como dos semanas así, me acuerdo. Sí, sí, sí. Que venías ya a la camina de Fran. Fran, ya pasó el programa. Con esponjas en la cadera, Fran. Sí. Y la ceja así toda chistosa. Sí. Es que de verdad. Algo se siente ahí de... Y dices, mira nomás el perro. No, no, no. Sí. ¿Qué perro? Sí, eso sí puede decir. Sí, no lo voy a decir. Siguiente pregunta, Maca. ¿Qué es algo que toleraste en una relación, pero ya no lo volverías a tolerar nunca más en la vida? Hasta me enojé. Este. Perdón. Los celos enfermos y fuera de lugar y así, ¿no? Te tocó a alguien así de que no manches eso, o sea, no puedo ni caminar ni voltear a ver a ningún lado porque... No, me tocó que no puedo, o sea, estaba como escuchando unos horóscopos y como que me quedé escuchando, no sé, Sagitario. ¿Quién es Sagitario? ¿Por qué tienes tanta atención? Y yo, ¿qué? ¿Quién es Sagitario? Estaba pensando en ti, Daniel. ¡Te quiero! ¡Te quiero! Ya tengo respuesta para eso. Oye, no, eso sí está tóxico, ¿eh? Chernobyl, Chernobyl. Pero yo estaba como, pues, ida. O sea, yo estaba en otras cosas. Seguramente puse Netflix en la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Quién es Sagitario? ¿Por qué tanta atención? Y yo, ah, no, pues, alguien es Sagitario, seguro, ¿no? Pero no estoy pensando en nadie. Siguiente pregunta. O sea, sí ubicas que un poco marcas tendencia, ¿no? Pues, dicen. Sí. Yo veo luego muchas macas. ¿Cómo se pide el corte? Yo me hice tu corte. Yo bien. Sí, muchas veces pensé. Pero fue fallido, como podemos ver. ¿Cómo se pide el corte y tinte de Maca Carriedo? Yo generalmente lo pido, por favor. Ay, gracias, ¿no? Por favor y gracias. Por favor y gracias. Sí, no quieres enemistarte con tu estilista. No, porque te dejan luego. Sí. O sea, no, no es cierto. No, no, por favor. Acá estás en confianza. Claro que sí. Somos amigos. Mira, somos familia. Somos familia. Este, pues, no sé. Es que, la verdad, nunca llegué como a pedirlo. O sea, pasé por muchas etapas del pelo. O sea, primero lo tenía todo, pues, de mi color, que es negro. Negro. Ya tengo muchas canas, pero negro. Y de repente, pues, íbamos ahí con mi peluquero, con mi estilista, inventando hasta que ya llegamos a esto. Y entonces, pues, más bien a él llegan y se lo piden como el de maca. Ok. Entonces, pues, ya yo llego y lo pido como el de maca también, para que sí le salga bien, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, poquito, pero todavía hay algo. Y que todavía tienes. Sácale jugo. Sales, te haces así rayita de lado como Daniel el travieso. Es que sí. Te lo dejas pegadito. Sí. Y luego ya, eso hago yo antes, así saliendo de la regadera. No manches. Y entonces así llego a la oficina. Y ya en la oficina, me lo peinan poquito, pero ya quedó. Es que ven a más. Ya no como que direccionaste para. Lo direccionas. Exacto. Eso tienes que hacer, Fer. Pero también estas entradas, ¿no? Ya aparecen las del Estadio Azteca. O sea, no manches. Sí. Qué pena. Ya no me lo decoloraría si fueras tú. Ya la última, ¿verdad? Sí. Y si te cobran también. O sea, pues. Qué poca. O sea, saludos a Fabi. Fabi, no seas así. Dale un descuento. Pro bono. Que lo haga pro bono. Siguiente pregunta súper trascendental para Maca Carriedo. Ya se están acabando, Maca. No, tú. Ok. Ya vi que quedan poquitos. Esa es una bien morbosa. A ver, este. ¿Por qué? ¿Por qué no te atreviste? A ver. Si tú eres el más morboso de todos, Fran. Anticipando que no tengamos tiempo de repente para las madras. Dime quién es mi crush del espectáculo. Uy, sí está buena esa. No, tenemos una más venenosa. Ah, sí. Bueno, pero ahorita contestas también esa. Está bien. Bueno, entonces. A ver. ¿Cuál prefieres? Esa. Las dos. Ay, sí, ya viene. Sí, ya viene. ¿Quién es mi crush del espectáculo? Del medio del espectáculo. Paola Gómez. Es una gran actriz de teatro musical. Es mi crush desde hace muchos años. Es que siga siendo, ¿no? Si no hay otros problemas. ¿Y qué talentosa es? O sea, por algo es tu crush. Sí. Si la ves cantando, sí te enamora un poquito. Sí, cómo no. Me parece que queda una pregunta en el cofre. Te la voy a pasar. A ver cuál te toca. Ay, joven, nada más cómo es este. A ver cuál. A ver. Tú además eres el más morboso. Acuérdate que siempre. Se sabe. Se sabe. Si quieres. A ver. A ver. Ay. Me tocó la. La que no quiso Fran. La que no quiso Fran, efectivamente. No era la del crush. La pregunta venenotas. A ver. ¿Por qué Adela f*** los foros de grabación durante las entrevistas? ¿Eso no te molesta a ti, Maca? Porque puede y porque es su foro. Es dueña. ¿No? Es dueña de su empresa. La verdad, básicamente. ¿No? Este. Pero no, no me molesta. La verdad. Pero aparte no f*** el cigarro. Digo, y aunque me molestara, pues me friego, ¿no? Es su foro. Claro, sí. Pero, no, pues usa el b*** de repente y no me molesta. La verdad. ¿Nunca han sacado el otro b*** el que da risa? No. Ese no. Pero estaría bien, ¿no? Estaría bueno. La verdad, estaría bueno hacer así el programa. ¿Tú crees que Adela en el entreo, no? No, no creo, ¿no? La verdad, no creo. Ya ni por internet se pueden muchas cosas. Pero también, quien le entrara, eso estaría mal, ¿no? Exacto. O sea, pues está a gusto. Estaría divertido, sí. Le entrarían ustedes aquí al aire. Sí. Otra vez. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo organizamos? Ahorita venimos. Sí, no, pues es radio, o sea. Cuando yo llegué, venía del baño y siento que... Una humareda atrás del baño. Oye, acá, pero sí a través de las redes sociales, pues sí, hemos entendido que ustedes tienen una amistad muy cercana, o sea, sí son mejores amigas. Sí, yo la quiero muchísimo, la verdad. ¿Y cómo es de pronto trabajar con tu mejor amiga? Pues es padrísimo, o sea, cuando haces lo que debes hacer, ¿no? En tu chamba y no piensas que por ser la mejor amiga tú, ¿no? O por ser muy cercanas, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pues no debes de tener ningún problema. Nos conocimos porque, pues principalmente yo quería trabajar con ella y nos fuimos haciendo amigas sobre la marcha. Adela, lo que le gusta es trabajar incansablemente y a mí también, ¿no? Y le aprendo tanto, pero tanto que de repente digo ya, o sea, es hasta inmoral que me pague. Claro, no, que no te oiga, no, no, o sea, aquí en corto, aquí en corto se los digo, pero de verdad le aprendo muchísimo, o sea, uno va a la universidad, pero sales y ahí es donde están las clases y pues siento que yo tengo clases, la verdad, de la mejor. Qué fregón. La neta. Qué fregón poder decir eso. Maca, ¿qué agasajo tenerte aquí? Invita nuevamente porque ya el 19 de marzo se estrena La Más Draga, solo las más. El 19 de marzo en YouTube a las, pues a las 9 de la noche. ¿Qué dice ahí, Tania? Sí, a las 9, ¿no? Sí, sí, a las 9. Dice a las 9 de la noche. Que Maca, no diga. En el canal de YouTube de La Más Draga. Ahí está. La verdad es que es una temporada increíble. Se impactaron muchísimo con el promo. El promo es lo menos impactante de la temporada. Y la final, no les puedo decir cuándo es, pero les puedo decir que va a ser en el Pepsi Center. ¡Pole! Este, completamente en vivo y ahí estaremos absolutamente todos los que formamos parte de esta temporada. Entonces va a estar, va a estar bueno, la verdad. Pues felicidades por este proyecto, por todo lo que haces, por informarnos, pero a la vez hacernos reír. Por de verdad ser una gran comunicadora. Gracias por estar aquí, Maca. Muchas gracias. Al contrario, todo eso que me dices, te lo digo yo a ti, Tania. ¡Ay, te quiero! Te admiro mucho. Fran, Fer, a ustedes también. Igual. Me dio mucho gusto verlos, compartir con ustedes. Y pues ya nos vemos pronto, así como en un año o en un mes. No, menos, menos. Tenemos que ir a ver a Paola, por favor. Ah, sí, vamos a organizarnos para ir. Por favor, sí quiero, sí quiero. Desde hace dos años tenemos ese plan también, Tania. Maca Carriedo aquí en La Caminera. ¡Bravo! ¡Bravo!